¡Ya! ¡Vamos a traer pero ahora! ¡Esta se gana Chat! ¡Chato de perder la flex! ¡Que compa! Si hiciste pa' un Lee Sin Podría que jugar un Lee Sin pa' demostrarle a Brickiki ¡No! ¡No! ¡No juegue Lee Sin! ¡Ya! Voy a jugar Lee Sin Te dije Lee Sin porfa quiero ver si esta bueno o no Ya Brick toma nota eh ¿Tengo que pagar la suscripción no? ¡Dale! 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 ¡Mierda! ¡Bienvenidos! ¡Bien! ¡Loco! Escena delgado ¡Cuidao! Ya Penny Voy a gastar todos mis recursos anti culiao Todos los recursos anti para que te mostris Ya culiao Espérame Penny Cuanto tenis doble eh Voy llegando Sigue anda para arriba ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Oh! ¡Mira lo mila wea! ¡No me queda mal! ¿Tiene barrera? No, no tiene ¡No tiene! ¡Buena ratón! ¡La mato! ¿No la mato? ¡La mato! ¡La mato! ¡La mato! ¡Hostio! ¡Para arriba! Eso pégale un poco Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡No! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Let's go! Yo carré esta mierda, weon Buena cabrón, weón Por fin, vamos, vamos, vamos equipo, weón Está rotando No es para la mierda Amiga, no tengo nada, wey Ese es el puto guat Oh, me acaba de orinar ese culiao Que wey, ah Nooo Nteo, wey Nooo ¡Sake el clip! ¡Sake el clip! ¿La nico esto? Ya, no hay más topa, van a querer esta concha de madre Porque puro yo era andada de la mierda, wey Todo el día, wey Ya, wey No, la rompiste La nico está rota No tengo nada más que hacer, wey ¿Qué crees que haga? No tenía CD, wey Me decís pégale, pégale, estoy a diez kilómetros del wey El CD si tenís No somos buenísimos Amiga, le pegué la culi, tiré todo, se va corriendo Con Ghost y no lo puedo pillar Vale, caigo, le pego ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería eso? La rodeé justo, wey, en el aire Cómprate un micrófono ¿Por qué te gusta huearme a mí nomás? No entiendo, wey ¿Por qué me estáis hueando del rato, wey? Yo no te he dicho nada, compañero ¡Campañero! ¡Campañero! ¡Daipeamos! ¡Daipeamos! ¡Puchén! ¡Puchén la wey! 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 ¡Lo daispeamos! Bien, wey Buenas chiquillos Ratón, ratón, ven Ven, con R Esos chiquillos A ver, porque no tengo R, sí Cuando te pillen Dime, 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 dime si está el corneal ¡Tu miedo me hace honger! ¡Oh! ¡Halo culiao, weon! ¡Voy Penny! ¡Voy Penny! Y de apuestas deportivas Estoy andando a parar las veces Ven pa'ca, po' Penny conchitumare, weon A la leona, po' Sintrom Pero no importa, weon Podría llegar igual Sintrom Llegó a mí pa' nada Cagaste este balón Dala, Kaizo Whood El Hegel es del fútbol M Circle Me encanta hacer el Fienen Fläch y Uck, weon Five Hegel Es lo que creat No puedo matar, weon Bajas y voy Estoy de la coche de todo weon, me falta la pura casa de coche coni Ya no es necesario peni Pero cuerme la torre weon Cállate weon, cállate Nos sacamos esa weon primero Si la torre va a caer igual, la quiero matar weon Oye weon, se que... Estas utilizando la raza jugando a los donadores Toma conchitumare Uy no me lo dijiste Peni, let him cook Let him cook Voy chulo Voy con R, voy con R Voy con R Uy estoy mas muerto que la conchitumare Ojo A las leonas Voy a Igual llegamos Ya vamos Pero Racky, Racky Yo no quiero hacer eso weon Si Puta relera Que me enoje Si Y no tiene como hacer proxy farm Si lo va a hacer ayer Estoy 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 de contra de atrás No tengo nada weon Dale y corre Racky en el San Mauri si o no Depende por atrás o para adelante ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ayúwoki! ¡Es un Mauri! ¡Ay no llego! ¡Ayuda! ¡Pero aprieta la R conmigo! ¡Bueno! 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 ¡Garrero corre! ¡Nooo! ¡Garrero culiao! ¡Yo quiero matar a la... Oye peleamos al dragón solitario? ¡Vente pa'ca! No vine pa'ca, solitario baja nomás ¡Vamos al try, por el try! ¡Que no tengo R! ¡Oh! ¡Conchetumare! Estos culiados están siempre juntos, todo huevo ¿Estás capaz de ir solitario? No sé No, pincho Ya voy a patear con un huevo porque no hacen ni una hueva, así que pico ¡Buena ratón! ¡Uy! ¡Que llivo conchetumadre! ¡No se puede ganar con estos huevones! ¡Ayuda culiao! No se puede ganar, no se puede ganar estas flexión ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Tengo el equipo más FD! ¡Bueno guarde! ¡Bueno guarde! ¡Bueno guarde! ¡Bueno guarde! ¡Bueno guarde! ¡Ya pues eso salió bien! ¡Uno es 6, 1 es 7! ¡Mala mía! ¡Mala mía! ¡Mala mía! ¡Pues si nosotros llegamos bien, buen! ¡Pero mira la abominación que hay en medio, buen! ¡Viene el vecino que venga, buen chumare! ¡Echale! ¡Dale Garrero! ¡Los Pokémon te la muerto acá Juan! ¡Tirate una ward! ¡Tirate ward! ¡Juera ward! ¡No tengo! ¡Dale Garrero! ¡Dale Garrero! ¡Dale al Louty! ¡El Louty sácalo a la mierda! ¡No me coche tu madre! ¡No me coche tu madre! ¡Los estamos sacando! ¡Nicol! ¡Tenís que ganar la jungla! ¡Es que se resete! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡El Louty no está acá! ¡El Louty no está acá! ¡El Louty no está acá! ¡Garrero! ¡Dóchealo! ¡Dóchealo por favor! ¡Mira Garrero! ¡Me matamos! ¡Me matamos! ¡Víjale! ¡Ahh! ¡Garrero! Voy a volver, voy a volver a... ¡Ven! 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 ¡Vale! ¡Dale lo enano al poder! ¡Se lo robamos ahora! ¡Mira! ¡Mira! ¡Sácalo! 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 esta wea si que una bot tipo weon ya weon dejame el rojo a mi es la unica wea que voy a formar ya vaqueo voy a coger modo serious weon lo viste? mira 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 lo tiro para atras somos los weon somos los weon dale dale que tengo red los weon los weon los weon los weon al coche de tu madre weon mira agarra no los saco a la mierda weon ahi ahi trampa trampa got 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 dale tengo que ir los daideamos los daideamos esperanos nico dejano fuchar no nos llegamos nos asustamos ahora oh pero te metiste terrible hardcore ya got 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 bien equipo bueno 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 oh que cheto mare tengo que al ven 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 estamos aventamos cuidado claro es que estoy muy fideado weon dale trampa mira esta wea es que got 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 dale 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 weon esta wea es got una wea es ridícula weon weon si ganan hacen un por dos algunas weas retinen weon que esta wea no llevo agarrero pero tiro mi ulti no es la wea upi esta wea esta estupida weon ya agarrero weon flecheele tirale la trampa confia en mi pero esperame ya fue vamos jajajajajajajajajajaja ¿no se quedan en medio? no hay bliivg!. oh nicole viene el jerman anda someto ,itamos ahora voy увелич guerrino Truth etuu meagan joke al nico, ven hacia mi audience se me tiraron la r �� Igual nos matamos cabros weon Si estan super low Con Guerrero estamos entero brigio Me tuve que darle Estamos brigio Ay lo tuñé lo tuñé Nooo no llegué, Guerrero me stunearon No mate a ninguno los dos Guerrero Listo Toma conchito madre Esta wea No te vio no 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 Esta es la combi a la voz bar Hard cock Hard cock sucking cock Weon esta mamasando con Guerrero Literal corrimos todo el mapa weon Lo corrimos a todo Dale Niko Puta ahi Go 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 Oh Guerrero Oh Guerrero Ooooo Guerrero Literal hice todo lo posible weon Podríamos acelerarlo Oh lo que le pegué conchito madre la mato Toma conchito madre Al final que paso con lo de entrenar Es que me esta cagando de que no tengo internet En el gym cabro weon No llega internet al gym del edificio weon Eso es lo que no se como lo voy a hacer weon Eso de conseguirme un wifi de un vecino o algo asi Cuidado Cuidado va a flachar este culeo Ooooooo Guerrero Nooo Hay su Ooooo Dale Guerrero Ooooo Guerrero encontraste tu campeon weon Es veigar Weon atp veigar mid Uy Ay Nooo Chancho culeado weon Tenia fach Enciendo Ooooo El que an enculeado retrasado Que an enculeado retrasado weon Ooooo Ooooo El malo conchito mare El guardio el Sony a vez del AR De cero ganas de comer tu bistec, debes considerar super bien tu afuera Oh, el conchito marevalo Bien gente, por fin ganamos una Bien bro